La Copa podía aliviar a Leganés o Rayo de los sufrimientos de la Liga, pero lo hizo solo a medias. El Rayo se puede quedar con el inicio del partido, con la fe de Álvaro García para pelear un balón perdido y con la pegada, esta vez sí, de su ataque que los puso 0-2 a los 20 minutos. El Leganés se puede quedar con todo lo que ocurrió a partir de ahí, esa misma fe para remontar con dos tantos de Nesiri que deja para Vallecas la resolución de la eliminatoria. ¡Gracias por ver el video!